¿No te has fijado, viernes, cómo suben y se deshacen miles de figuras por el azul celeste mientras pasan los pájaros del día tan veloces? ¿No ves la gente qué ocupada vive por la prosperidad de su existencia? ¿Acaso, viernes, cuando el sol tramontas, un regusto de brumas en los labios del crepúsculo, puedes con la carga de minutos? ¿Acaso los celajes hieren en su inocencia tus balcones? No calles, viernes, la palabra arcilla canta con mi silueta por tu espacio y funda ardiente tu razón de ser. Con versos de Adalberto Chavarría, les saluda Claroscuro, la revista cultural de Tunas Visión. En Claroscuro, palabra viva, exposiciones, el poeta y siempre la música. La palabra vive en la narración oral. Palabra viva, en esta ocasión dedicada al aniversario 120 del natalicio de Nicolás Guillén y a los 50 años de vida artística de Verónica Hinojosa. ¡Gracias! ¡Gracias! Un hombre decide poner un anuncio enorme en su tienda, un anuncio que atrajera a muchos clientes. Y ese fue el anuncio, venta de cachorro. Claro que sí, trajo muchos clientes, pero hubo un cliente muy especial, un cliente de 11 años de edad. Señor, ¿usted me puede decir qué precio tienen esos animales? Mire, joven, el precio está entre 20 y 50 pesos, pero a ver, dígame, ¿qué desea? Yo quiero un cachorro, yo quiero una mascota, le dice el jovencito. El jovencito de 11 años, claro. El señor fue hasta la parte de atrás de su tienda y trajo a una perra enorme con cinco cachorros, pero uno de ellos se quedó así, rezagado. Me gusta este, dijo el jovencito. ¿Estás seguro que te gusta este? Mira, que este cachorro no puede caminar bien, no puede saltar, no puede disfrutar como los otros. Mira, joven, si te gusta tanto, yo te lo regalo. No, señor, yo quiero comprar este cachorro. Mire, dígame cuánto cuesta, a lo mejor no lo traigo todo, pero puedo venir mes por mes y pagarle un poquito, un poquito hasta terminarlo. Mire, joven, no te va a gustar, este perro no hace lo que hacen los otros perros. Mira, yo te lo regalo, volvió a decir el señor. El chico se puso serio y le dijo, Mire, señor, a mí me interesa pagar este cachorro. Y levantó una de las patas del pantalón y le dijo, Mire, yo tampoco puedo correr, no puedo caminar. A lo mejor este cachorro necesita a alguien que lo valore, como yo. El premio literario es una de las patas del pantalón y le dijo, El premio literario Portus Patris de Poesía fue para el joven escritor Raúl Leiva por su libro Figuras en Cruz. Tu mirada es el más perfecto modo de decirlo todo, todo, aunque no hayas dicho nada. Solo la poesía nos mantiene vivos y puede llevarnos hacia otra dimensión. Son estas las palabras del poeta. La cotidianidad, las cosas de la vida, las turbulencias del día a día, las colas, los apagones. Y sin embargo, la literatura está ahí, la literatura continúa, la literatura puede hacernos entrar en otra circunstancia, en otra atmósfera, en un plano existencial más tranquilo, en un plano existencial donde el arte todavía puede hacernos respirar, puede hacernos ver esa luz, la famosa luz al final del túnel, la famosa luz del ángel manifestado para salvarte, para mantenerte vivo, para mantenerte con ganas de seguir hacia adelante. Mis libros primero tienen que gustarme a mí, para luego entrar en la amalgama del pensamiento ajeno. Los libros primero tienen que gustarme a mí, pero por supuesto es lo que decía Wichi Noveras, era el poema, aquel poema que le había escrito a los ojos negros de la muchacha. Aquel poema lo fueron revisando tantas personas, lo fueron revisando tantas personas, que al final había quedado un muy buen poema, pero no era el poema que él le había escrito a la muchacha, a los ojos negros de la muchacha. Estos libros, estos libros los amigos a veces me dan sugerencias, a veces me dicen, mira es por aquí, debes hacer esto, pero muchas veces se equivocan, porque una cosa es lo que piensa el cantinero y otra la que piensa el borracho. Dice, a mí tiene que gustarme eso que acabo de hacer, tiene que entrar en un nivel estético que me llene y que me transmita algo. Si eso no sucede, aunque aparentemente esté muy bien, es desechado ese poema, es desechado ese cuento, es desechado ese ensayo. Primero tiene que gustarme, tiene que seducirme con esa palabra, con esa armonía. Puede estar hablando de algo ríspido, puede estar hablando de algo que aparentemente pueda ser ofensivo, pero tiene ese toque mágico, esa otra dimensión de la que se habla mucho, esa explosión de felicidad otra. Este poema pertenece a una sección del libro que se llama Saltos al vacío, con una cita de Nicanor Parra que dice, me dan ganas de dar un aullido y saltar desde un séptimo piso. El poema como tal se llama Orillas y dice, vendíamos cuchillos y rosas de cristal, vendíamos mecheros y cigarros, hablábamos de Borges, de jóvenes meseras en la esquina, de cuándo se ha caído el último edificio colonial, de cuántos novios tuvo Arturito Rambó, hablábamos del hambre y de los perros que han desaparecido de una vez, qué cosa es el amor, cuántas agujas caben sobre mí, hoy cumplo veinte años, terribles y siniestros, y estoy en medio de la noche. El arte, más allá de caricatura, más allá de pintura, más allá de poesía o de narraciones, hace ya unos cuantos años por las Tunas había un proyecto que se llamaba Fe de Vida y existía un señor andando por estas calles que se llamaba, o se llama Manuel Velázquez, Manuel Velázquez al que le agradezco estar hoy sentado en esta silla hablando a esa cámara, porque me mostró los caminos del arte. Cuando yo todavía no escribía, cuando yo todavía no pintaba, Manuel Velázquez me llevó por esos caminos, tratando de llevar el arte a las comunidades. Era un arte de otras personas, eran poemas de Antonio Guerrero, lo que estaba leyendo yo en ese momento, pero esos poemas, esa guía, ese maestro que tuve en ese momento, me llevó, por ejemplo, al Callejón de la Ceiba con Otoniel Molfis Valera, me llevó a conocer a los poetas de esta ciudad, Antonio Borrego y otros, que han hecho que haya un crecimiento, que haya un caminar por esos escalones del arte, de esa montaña, que es el día a día del artista, que debe seguir subiendo, que debe seguir hacia adelante. Las caricaturas empezaron con aquel proyecto llamado El Cafetazo, de Antonio Medina y María Sao, María de Antos, gracias a ellos dos también, que me acompañan hasta el día de hoy, dándome su conocimiento por el desandar de la vida. Tienen más experiencia, tienen otros contactos, tienen otras formas de ver el arte, y eso me lo han transmitido, lo han llevado a este ser, a Reyva, que es mi firma artística, tanto para la literatura, como para las artes plásticas, la gráfica en este caso. La Fundación Nicolás Guillén, con sede en el Centro Cultural Huellas, inauguró una exposición. El premio El Loquito, el premio El Loquito, El Loquito de Abela, el Museo del Humor, el Templo de la Risa, como es llamado ahora, con Isel Chacón, fue una gran alegría, en algunos años anteriores, estuve mandando a este concurso, es un concurso juvenil, es un concurso donde participan, artistas visuales de todo el país, y nada, en mi fuerte, en mi fuerte, que es la caricatura personal, con el personaje de Amy Wynhouse, la cantante de jazz, y nada, estoy muy feliz por este premio, ahora mismo se va a inaugurar una exposición de caricatura, donde está incluida esta caricatura, que fue la del premio, se va a estar inaugurando en el Centro Cultural Huellas, en la Galería La Jungla, de la Fundación Nicolás Guillén, y bueno, espero que el público tunero, el público que pueda llegar hasta ese lugar, se sientan felices, las caricaturas, hacen que la sutileza, la sutileza de un gesto, la sutileza de una mirada, puedan decirte la otra verdad, del caricaturizado, la otra verdad de esa persona, que ha estado ante el lápiz y la hoja en blanco. Hay un invitado especial, hay un invitado especial a esta exposición, que es Antonio Medina Segura, también con caricaturas personales, que es un caricaturista, Antonio Medina Segura, es un caricaturista, sobre todo caricaturista político, caricaturista en las otras variantes del género, pero en esta ocasión, está mostrando parte de sus caricaturas personales, que también son muy buenas. Estoy feliz de obtener el premio Por Tus Patris, de un nuevo libro, por la editorial San López, de haber estado compartiendo, con todos estos poetas jóvenes del país, de haber estado frente al mar otra vez, el mar nos da la sensación, de que existe el infinito, de que podemos llevar el arte, hacia todos los lugares, con la gracia de Dios. Por Tus Patris viene siendo ese bloque, esa piedra de fundamento de la pirámide, es un escalón más hacia el futuro. Política del dolor, con una cita de Borges que dice, la única circunstancia de mi felicidad. Este poema está dedicado al poeta Gonzalo Rojas, y dice, en la miseria humana que te dice, no te toca, no pases, todo es felicidad. En los poetas crucificados, exiliados, borrados, todo es felicidad. En los muertos que lloran a sus muertos, y les rezan al padre, todo es felicidad. En las adolescentes que se han quedado embarazadas, del vecino de 33 años, y no saben qué hacer, y se la inventan, todo es felicidad. Cuando no tienes que ponerle a tu hijo en el plato, ni esta noche, ni la noche siguiente, todo es felicidad. Cuando dices que sí, y en realidad retumba en tu cabeza, un movimiento negativo, todo es felicidad. En los versos ajenos que escribes como tuyos, todo es felicidad. En los cuerpos penetrados en la esquina sin permiso, cuando la noche acaba, o ya no importa, todo es felicidad. ciertamente son unos días muy felices. un poema hecho canción, tu mirada, de Renayl González. No, 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 no. No, Tu mirada es el más perfecto modo de decirlo Todo, todo, aunque no hayas dicho nada ¡Qué magia tienes guardada! ¡Qué poder bello y profundo! Tu mirada de un segundo me siembra un año de antojos Y cuando cierras tus ojos, se queda sin luz el mundo Amor ¿Cómo en tan breve sonido puede haber tanto calor? ¿A qué pecho rimador le robaste ese latido? ¿Qué le dices al oído con palabra perfumada? Para que la enamorada, boca que te va nombrando Siéntase de fuego cuando enciendas una mirada Tu mirada es el más perfecto modo de decirlo Todo, todo, aunque no hayas dicho nada Aquel día el Totí amaneció espléndido En la rama de su árbol, miró su plumaje negro brillante Se echó un baño allí donde beben las reces Y dijo, he amanecido con mi voz espléndida Quisiera que alguien se atreviera a retarme Como el mejor cantor del monte Soy yo Y empezó a buscar a alguien que compitiera con él En tener la voz más hermosa del monte Y a quien escuchó Claro, a ese que nos despierta cada mañana con su tierna voz ¡Eh! ¡Sinsonte! ¡Eh! ¡Oye! ¡Sinsonte! ¡La, la, 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 la! ¡Ja, ja! ¡Te reto a una competencia de canto! ¡Ah! ¡No, Totí! Si yo no canto para competir Yo canto para ver felices a las personas en el monte Para ver cuando el guajiro está trabajando Y cuando está arando ahí con su yunta de buey A alegrarle la tonada Para ver cómo despiertan las flores con mi canto Para ver cómo la guajira cuela el café ¡Lo, lo, lo, lo! ¡Eso es miedo! ¡Me has cogido miedo! ¡Porque yo el Totí soy el mejor cantante del monte! ¡No, chico! ¡Yo realmente no quiero competir! ¡Me has cogido miedo y yo retaré a quien se me pare alante! Como tenía tan cansado al sinsonte El sinsonte le dijo Está bien, voy a aceptar el reto Pero necesitamos un juez Y en eso venía el burro caminando ¡Oh! ¡Oh! Con sus orejas enormes Espantándose las moscas Con el rabo y le dijo ¡Ahí está! ¡El burro! ¡La, la, la! ¡Será nuestro juez! ¡Arriba que venga el burro! Y el sinsonte le dijo No, no importa Ya ganaste Eres el mejor cantor del monte Pero ¿cómo? Si todavía no hemos echado la competencia Es que con semejante juez Ya se sabe el resultado ¡Gracias por ver el video! Priman el amarillo, el rojo, los azules y el color mujer La ciudad, otra protagonista Jesús Vega Faura no inaugura una exposición más Con esta celebra su 70 aniversario de vida Yo todos los años Acostumbro hacer de una a dos exposiciones Este año es la segunda exposición Casi siempre he tratado De que mi exposición coincida Con mi cumpleaños Y entonces Este año El año pasado no pudo ser Por problemas de la galería La unidad que estaba ocupada Pero este año sí lo logré Entonces son varios años Que yo he logrado Eso me preparo Para de cierta forma Preparar mi Es decir Homenajearme yo mismo creo ¿No? Yo mismo Y he hecho una exposición Que es modesta creo No es Extraordinaria Pero bueno Es lo que Chucho Vega da como artista Y yo lo que espero Es que todos mis amigos Todas mis amistades Es decir El público que venga La disfrute y le gusta Está compuesta por 13 obras 13 obras Donde 8 o 9 son Hechas este año Y hay 4 o 5 que son De años anteriores Hice esto porque quería Que se viera todo lo que yo había hecho en mi obra Como es una exposición Resume por los 70 años Que decirlo es un poquito fuerte Pero bueno Son 70 años bien cumplidos Y satisfechos de tenerlo Y entonces Quise poner algunas cosas Que ya había hecho Cuadros que me han quedado Que no se han movido Porque siempre los cuadros duros se mueven ¿No? O se los regalas a alguien Los vendes Se los llevan Pero esos cuadros me gustaban Y quise ponerlos ahí Y entonces verás 3 tipos de De plástica Una que es la Esos retratos Que yo hago De las famosas Mujeres calvas Esas que creo que se han hecho famosas Que a la gente le gusta Y a otros no Pero bueno A la gente le gusta Están hechos O el otro Que es más figura humana Donde yo trato De contar una historia De decir algo Y esto está también Una cosa que estoy incursionando Que la hago Para un poco De desintoxicarme De la figuración Que es el arte atracto Si recoge Esas tres cosas Entre ese cuadro Que para mí Fue un placer Y lo mejor del mundo Que la gente Que viene hoy A esta exposición Le gustara Porque está hecho para ellos Para mí Pero para ellos Esta muestra Precisamente es un homenaje A tantos motivos Y tantas razones Que tiene Chucho Y que tiene el arte Y la cultura tunera Para festejar No solamente Son los avatares De la vida Los tropiezos Las contingencias Que todos los seres humanos Vivimos Sino también Las cosas positivas Que cada día Nos presenta la vida Y esas oportunidades Son las que tenemos Que festejar Por eso el título Entre razones Y motivos Porque son muchas Las razones Y muchos los motivos Que aunque parezcan Que aunque sean sinónimos Pero también tienen Sus acepciones Muy particulares Y justamente De eso se trata De mostrar En una breve síntesis De 13 obras Lo más relevante Del que ser de Chucho De estos últimos años Sobre todo De la etapa De la pandemia La cual él aprovechó Muy bien Con realizar Lo que mejor sabe hacer Que es su obra artística Y los cuadros Que Chucho En esta ocasión Nos presenta Justamente son eso Un compendio Una síntesis Tanto formal Como discursiva De sus personajes Emblemáticos Pero de otros nuevos Que están debutando En esta ocasión De la forma típica De él Que ya resulta Un signo Que ya deviene Un signo De Chucho A la hora de él pintar Que son esas mujeres Calvas Esos personajes femeninos Cargados de todo Un simbolismo Pero a su vez Los colores tan típicos Que Chucho expresa Que Chucho plantea Que a su vez Son su manera De decir De su manera De expresar Sus inquietudes Acerca de la vida Y ese compendio visual Es el que pudimos Disfrutar Durante la inauguración Pero que tendremos Toda una jornada O durante todo Este mes de octubre Y el próximo de noviembre Podremos disfrutar Hasta diciembre Que lo tendremos En sus inicios De mes Así que entre razones Y motivos Es una buena razón Para que los visitantes De las tunas Los tuneros Los que estén aquí de paso Puedan llegarse A la galería de la UNIAC Para degustar Esta maravillosa muestra De Jesús Vega Faura La cuentera Compilado por Francisco Garzón Céspedes La cuentera La cuentera Iba de pueblo en pueblo De plaza en plaza Llevando a todos El valor de su palabra Cuentan que un día Al llegar a una plaza Se encontró Con un príncipe ¿Qué digo un príncipe? Un mago Que de su sombrero de copa Sacaba pañuelos Conejos Palomas La cuentera Y el mago Se miraron Se miraron tanto Que subieron A lo más alto Del cielo Allá quedaron Allá quedaron Y cuando regresaron Y pusieron los pies En la tierra En el vientre De la cuentera Nacía un nuevo ser Y ella se puso A buscar Palabras Y palabras Cuentos Para darle al hijo El valor de las palabras Para el padre Para el padre Tenía al hijo En los brazos Y ahí le decía Había una vez Había una vez Tres cerditos Había una vez Un gato con bota Había una vez Había una vez El lobo Que se quería comer A la abuelita La gente se veía De ella Que iba a saber Un bebé De palabras y palabras Pero a ella No le importaba Para ella Era un regalo Al hijo El valor de las palabras Y así llegó El momento En que el niño Tenía que decir Sus primeras palabras Y estas fueron Claro Había una vez La próxima semana Inicia en las tunas El Festival Provincial De Apreciación Cinematográfica Cinema Azul Del 19 al 21 De este mes Tenemos El Festival Provincial De Apreciación Cinematográfica Cinema Azul 2022 Cuya fuerza Erradica en los cines Debates De ocho municipios Con representación De filmes Del cine universal Que están convirtiendo Por el premio Ola Será en la sala Titón En la jornada De miércoles Jueves y viernes Y tendremos También otras actividades Colaterales Y de debates Que van a llegar A las zonas A las zonas vulnerables A las comunidades En transformación A las escuelas Centros de salud Centros de cultura Y también tendremos Las organizaciones De la Cliffing La ANSI Y demás Como parte también De este festival Tenemos el taller Infantil Los Minerpidios Que se desarrollará En el Seminternado República de Chile Con la premiación Del dibujo infantil Mi dibujo animado Favorito Incluye también La Cinemanía Que es el rescate De una de las Actividades caracterizadoras Del municipio De La Astuna Esta vez tendrá Como sede En la Universidad De La Astuna En el campus Pepito Tey Y como novedad Tenemos el estreno De la película Blonde Rubia Que está protagonizada Por la cubana Ana de Armas Una película Que está causando Sensación en estos momentos El miércoles 20 Tenemos una muestra Muy especial Que se llama Click Video Tu Mirada El nombre de Tu Mirada Responde precisamente A uno de los primeros Video Clicks Realizados aquí En la provincia Y que está basado En un poema De Renael González Y a propósito Vamos a rendirle homenaje A este querido poeta Con la invitación De Renael Vamos a tener Ese video clip Y vamos a estar discutiendo Con los jóvenes Que están en el registro El creador audiovisual Analizando varias obras Incluyendo de ellos Y de otros profesionales Del telecentro El año que viene Ya lanzan la convocatoria Para un concurso De audiovisuales Partiendo de los jóvenes Creadores Y también No es el mismo día Pero al día siguiente Tendríamos una conferencia Magistral Que dará el profesor César Hidalgo Torres De Elisa Dolguín Acerca de la realización Audiovisual Estas son algunas Actividades que tenemos Para el Cinema Azul Este año La exposición de Luis Antonio González Y un buen café Nuevamente En el Café Richie Richard Gómez Invita a un concierto Que celebra el aniversario 50 Del surgimiento del movimiento De la nueva tropa Es un concierto Que debe suceder Acá en la provincia El día 26 de noviembre Aunque todavía No tenemos determinado Bien el espacio Donde se va a hacer Porque hay muchas propuestas Y esas propuestas Forman parte de un sueño mayor Que es en sí El concierto Es un concierto Dedicado al 50 aniversario De la nueva trova Que se va a estar Realizando por parte De seis trovadores De acá de la provincia Que son Chuchito Ricardo Jesús Ricardo El gato Danielito Vázquez Amorito Berrío Iraida William Freddy Lafita y yo Y que vamos a estar Todos acompañados En algunas canciones Por el grupo Primer Espacio Que dirige el profesor Juan Borges Quien va a ser a su vez El director musical De esta propuesta Este concierto Recibe el título Lo hemos dado en llamar Y así no soy de nadie Por esa canción emblemática De Vicente Feliu De Creme Y porque además Las canciones son un poco así Son de todos Y no son de nadie Específicamente Una vez que un creador Hace su obra La da a los demás Es un concierto Que también Ambiciona Poderlo llevar A otros lugares Que tampoco puedo Adelantar mucho Pero que si Tenemos la confianza Que va a suceder Vamos a estarle cantando A los trovadores A la nueva trova No a nosotros O sea Las propuestas Son canciones De quienes han integrado De algunos De tantos Que integraron El movimiento De la nueva trova Y no van a ser Canciones Nuestras Pero pienso Que el reto Es súper hermoso Nos saca A todos nosotros De nuestras zonas De confort Que es cantar Nuestras canciones Para interpretar Darle vida A otras canciones Darle nuestra vida A otras canciones Que han hecho Otros compañeros Y otros Que no han precedido En este oficio De hacer canción Precisamente Y de decirlas Así que todos Están invitados Queremos poner en alerta A nuestra provincia Sobre este concierto Que debe suceder El 26 de noviembre Sábado 26 de noviembre En algún lugar De esta hermosa ciudad Hoy saldré descalzo Iré por un poco de sol Cero maquillar En la sonrisa Si estando el dolor Con otro andar Lo aliviaré Lavaré Mi triste En la llovizna Son tantos desvelos Los que quisiera cantar Tanta la bondad A donde asirme No voy a dejar Mi sueño atado En un rincón Le daré las alas Que precise Y al aire libre Al aire libre Pondré pensamiento Al aire libre Hay quienes precisan Para poder subsistir Que otros Con antorchas Le iluminen Cuando hay sociedades Tan oscuras En su ser A la luz de Dios Prefiero unirme Y al aire libre Al aire libre Pondré el pensamiento Al aire libre Deja al descubierto Lo mejor que sea de ti Date una esperanza Un color nuevo No te desanimes Siempre algo no estará bien Y es mejor Subir a los subrimen Y al aire libre Al aire libre Pon el pensamiento Al aire libre y al aire libre, al aire libre, pon el pensamiento al aire libre, pon el pensamiento al aire libre, pon el pensamiento al aire libre. Esta es la historia de un árbol de manzanas y un niño. El niño todos los días jugaba alrededor del árbol, comía de sus frutos y subía hasta las ramas más altas. El árbol era muy feliz, de hecho los dos eran muy felices cuando estaban juntos. Pero cierto día el niño se fue y pasó el tiempo y pasó y pasó y no regresó. El árbol, por supuesto, entristeció. Pero pasados varios años regresó el niño, hecho ya un hombre, y le dijo el árbol, Hola, vienes a jugar, ¿verdad? El niño se quedó pensativo y le dijo, No, lo siento mucho, pero ya he crecido. Tengo una familia que mantener y, bueno, no tengo dinero para hacerlo. El árbol sonrió y le dijo, Bueno, puedes tomar todos los frutos que necesites, venderlos y así hacer dinero para mantener a tu familia. El hombre sonrió, tomó los frutos que pudo y, bueno, los vendió y así pudo mantener a los suyos. Pero otra vez se fue y pasó el tiempo y pasó y no regresaba. Hasta que, después de muchos, muchos años, regresó un señor de unos 40, 50 años. El árbol reconoció esa mirada y le dijo, Hola, vienes a jugar, ¿verdad? El hombre le dijo, No, lo siento mucho, no vengo a jugar, siento que me estoy poniendo viejo y antes quisiera conocer el mundo, viajar, pero no sé cómo. El árbol cayó unos segundos, pensó y le dijo, Bueno, puedes tomar mis ramas, mi tronco y hacerte un barco, echarlo a la mar y recorrer todo el mundo. El hombre sonrió y así mismo hizo, tomó ramas, tomó parte del tronco y se hizo un barco. Y así viajó por todo el mundo, conoció muchísimas culturas, muchísimos países, conoció mucha gente y fue feliz. Pero otra vez pasó el tiempo, pasó y pasó, pasaron los años y no regresaba. Pero un día, un día regresó un anciano, casi sin fuerzas. Aún así, el árbol reconoció aquellos ojos, aquel rostro, y le dijo al anciano, Ahora sí vienes a jugar, ¿verdad? El anciano cayó unos segundos y respondió, Lo siento, amigo, ya no tengo fuerzas para jugar, me he vuelto viejo, solo necesito descansar. El árbol cayó unos segundos y le dijo, Bueno, aquí tienes mis raíces, las raíces de un árbol son el mejor sitio para el descanso. El anciano lo hizo así, se recostó en sus raíces y ambos volvieron a ser felices. El manuscrito perdido tiene sede en la Casa del Joven Creador. Bueno, este es el proyecto El manuscrito perdido, que es nuestro proyecto sociocultural, donde además de la oferta literaria, también tenemos ofertas de actividades culturales, socioculturales, artísticas, como nuestro ya eterno Café Literario, que como tú bien dices, hace ya siete años que lo estamos realizando en este espacio entre la Plaza Martiana y la Asociación Hermano Saíz, que tenemos el placer de compartir con los jóvenes artistas tuneros, que nos han apoyado muchísimo y que hemos podido también realizar actividades en apoyo con ellos. Ahora mismo el Café Literario está adquiriendo una nueva dimensión. Estamos haciéndolo, además de acá, en el espacio de la Plaza Martiana. Estamos también desarrollándolo alternativamente con la Biblioteca Provincial, que nos ha solicitado que también colaboremos con el espacio sociocultural de la Biblioteca Provincial, la oportunidad de la promoción literaria que ahí hay. Y entonces también estamos teniendo el placer de compartir en este tiempo con ellos y otras actividades socioculturales que estamos haciendo de conjunto con la Casa de la Cultura. Estamos yendo a instituciones educativas, instituciones sociales, colaborando con ellos en actividades. Y ahora mismo estamos también haciendo un proyecto muy bonito, que es el de las lecturas para la promoción infantil. O sea, estamos retomando el tema de leerle a los niños en las escuelas, el espacio de biblioteca que queremos colaborar a reactivar en algunas escuelas, en algunas instituciones, y que los niños vuelvan a relacionarse con la lectura, con la lectura oral, con la narración de cuentos, y ahí entonces con la escritura. También ver cómo poco a poco los niños van desarrollando sus primeras ideas, narrando una historia, leyendo el disfrute oral de la lectura, y también equilibrar con las tecnologías, también la tradición del libro en papel, que no se debe perder nunca. Yo que tengo la vida como premio, y siento su fluir calladamente, que soy un bicho raro entre la gente, y el vino de mi copa nunca premio. Aunque muchos me tildan de bohemio, soñador, casi loco, empedernido, aprendiz de poeta que lo olvido, habrá de silenciar con su prohemio. Siempre llevo a las sombras una tea ardiendo, como un faro que la idea rescata al pensamiento más profundo. Y tengo la certeza de que vivo intensamente, más de cuanto escribo del cotidiano estar en este mundo. Con versos de Adalberto Chavarría se despide Claroscuro. Usted regrese siempre, porque aquí la cultura nace de la propia vida. Por eso ven a este lugar, tráeme la tierra y una lluvia de papel. No sé qué esperas para entrar, ya no hay más puerta que este leve resplandor. Tráeme también tu lugar.